Catarina Catarina La O Catarina La O Con la red ya de plata Y con el retañón Por la calle encendida Se escuchan tambor Por la calle encendida Se escuchan tambor Y entre miles de caras se ve A Catarina La O Con su tambor Catarina La O Catarina La O Con la red ya de plata Y con el retañón La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo emoción Oye La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo emoción Y en menemos canchón Dos de cuajas Hay Catarina La O Con su danzón Catarina La O Catarina La O Catarina La O Y se ha encendido la rumba buena Ya todos bailan y ricos son Catarina La O Catarina La O Con el embrujo de su tambor Catarina La O Siente el mundo gran emoción Catarina La O Catarina La O Catarina La O Este es un día muy especial Que todo el mundo se me agotaría a bailar Catarina La O Catarina La O Catarina La O Tengo un día muy especial 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 Están bailando, están gozando, papá en el piano les está tocando Vengo contento para barallar, comprito el counter para vacilar Están bailando, están gozando, papá en el piano les está tocando Vengo contento para barallar, comprito el counter para vacilar Vengo contento para barallar, comprito el counter para vacilar Catarina Laó, Catarina Laó El ego del tambor resuelto en la brisa, parece decir Catarina Laó Catarina Laó, Catarina Laó Es plena de romance, de dicha y amor, estas son las notas de tu amor Catarina Catarina Laó, Catarina Laó Catarina mi negrita, piedra fina, ay como te quiero yo Catarina Laó Catarina Laó, Catarina Laó Catarina Laó, Catarina Laó Que tal encita a repicar el tambor Catalina Laó, Catalina Laó La verbena ya empezó y entre la multitud se ve Catalina repicando el tambor Catalina Laó, Catalina Laó La verbena ya empezó y entrela Catalina Laó